En 2538, hubo un brote de enfermedad en la Academia Preparatoria Baruji. La enfermedad fue causada por los merozoítos de una forma de vida protozoaria llamada asteroidea. Solo se necesitaron 30 horas para que 10,000 personas en la escuela se infectaran. Todos menos 9 murieron poco después. Estos 9 eran todos parcialmente resistentes a ser infectados gracias a las mutaciones que tenían que resultaron en variantes de talasemia. 6 con delta-beta talasemia sobrevivieron durante años antes de finalmente sucumbir a la asteroidea, pero aquellos con gamma-talasemia de una nueva mutación no sufrieron ninguna consecuencia adversa. Estos 3 supervivientes eran Kervás y Tuba, el médico oficial de la Academia, y sus dos hijos, Catalín y Yuzo. La devastación provocada por la infección provocó el cierre de la Academia y en 2541, todo el planeta fue puesto en cuarentena de riesgo biológico. En mayo de 2553, una misteriosa transmisión de la colonia exterior de Gao llamó la atención del UNSC, y el septingentésimo decimoséptimo batallón de explotación de senomateriales de la infantería de Marina fue enviado al planeta para investigar. El batallón fue escoltado por el equipo ZUL, compuesto por ocho espartans en ese momento. De hecho, la transmisión había sido una solicitud de un informe de estado enviado por Ojo Intrépido, una antigua ansilla forerunner que había sido encargada hace miles de años con la protección de la base de apoyo encubierta oculta 4276. Ojo Intrépido fue despertado de la estasis después de la cristalización parcial de un planeta. En poco tiempo, los elementos insurrectos dentro de la República de Gao explotaron la presencia del UNSC para dar un golpe de estado con la ayuda de la milicia de Venecia y los guardianes de la única libertad. Finalmente, los espartans lograron asegurar a Ojo Intrépido y salir del planeta. Con ellos fue Beta López, una inspectora especial del Ministerio de Protección de Gao, que los había ayudado durante la lucha. A López se le ofreció un puesto civil dentro de la Oficina de Inteligencia Naval y la oportunidad de liderar un nuevo equipo de investigación llamado URON, compuesto por ella y tres espartans 3 de la antigua compañía Gamma con la que había forjado un vínculo. Ojo Intrépido fue entregada a Arientmon, una estación de investigación y desarrollo de la ONI recientemente comisionada, donde fue mantenida bajo fuerte vigilancia para ser interrogada y estudiada como parte del proyecto Archeon. A pesar de las muchas limitaciones que se le impusieron, la ancilla de clase Archeon logró pasar de contrabando fragmentos de código fuera de la estación en un lapso de cinco meses que resultó en el establecimiento de aspectos remotos de sí misma en cinco sectores diferentes de la humanidad. Estos aspectos fueron utilizados por ella para establecer y controlar medios de propaganda, contratistas de seguridad privada, buffets de abogados y empresas de consultoría política. Durante su detención en Gao, Ojo Intrépido había sido convencida por otra y a que los humanos eran los reclamadores previstos que los Forerunners habían querido heredar todo su trabajo. Desde esa revelación, se había convertido en su objetivo principal hacer que la especie fuera digna de la gran responsabilidad inherente a sostener el manto. Con este fin, comenzó a sentar las bases a través de sus múltiples aspectos para una serie de eventos que creía que podrían acercar a la humanidad a esta dignidad. Uno de sus aspectos remotos se presentó al Docap Castor de los Guardianes de la Única Libertad, que casi había sido asesinado en Gao. A Ojo Intrépido no le costó mucho hacerle creer que estaba siendo visitado por un oráculo sagrado con sus mejores intereses en el corazón, ya que le recomendó un lugar para que construyera una nueva base para los guardianes y comenzó a proporcionarle la información que había recopilado sobre las rutas e itinerarios de las naves humanas. Desde la luna de Taran, Castor emprendió una campaña de piratería para reconstruir sus fuerzas y pronto ascendió al primer lugar entre los Docaps de los Guardianes. A bordo de la Arientmon, también eligió a un joven teniente de la ONI llamado Bartal Ancradok para servir a sus fines. A través del suministro selectivo de información a él y a nadie más asignado al proyecto Archeon, se aseguró de que él fuera ascendido a una importancia mayor de la que merecía y también comenzó a recopilar evidencia de sus inclinaciones sexuales para chantajearlo. El 1 de diciembre de 2553, la nave de pasajeros Donoma del UNSC fue atacada mientras se dirigía a la colonia humana de Nefis en el sistema Tisifone. A bordo de la nave estaba la vicealmirante Gracel Intuba, comandante de la flota de patrulla del sector hispanola de la Armada del UNSC. Ella había estado viajando con su esposo, su hija y su hijo para asistir a una ceremonia de la hija de su hermana, la primera ministra de Nefis. El ataque se llevó a cabo a instancias de Darkmon Enterprises, uno de los contratistas de seguridad controlados por Ojo Intrépido. El objetivo de la ancilla era secuestrar a los sobrevivientes del incidente Baruhi para que los anticuerpos que sus cuerpos habían producido contra el merozoito de asteroidea pudieran ser cultivados y reproducidos. Eventualmente, tenía la intención de llevar a cabo una matanza masiva de la especie humana en la que solo aquellos considerados dignos habrían sido inoculados con una vacuna contra los merozoitos de asteroidea. Darkmon usó una combinación de brutes, jackals y humanos para atacar a la Donoma con el fin de incriminar a los guardianes. Beta López y su equipo fueron convocados para investigar por la contralmirante Serín Osmán y en base a sus hallazgos, concluyeron que los guardianes si parecían ser la parte responsable. La operación retribución se puso en marcha a partir de entonces con los objetivos tanto de rescatar a los tuba capturados como de hacer justicia para la almirante Gracelyn Tuba, que había sido brutalmente asesinada durante el asalto. El 12 de diciembre de 2553, la fase 1 de la operación vio al equipo de Beta y al equipo azul desplegados en Nueva Tiñe, Venecia. Fuentes de la ONI dentro de la ciudad habían informado que un equipo de traficantes de armas de los guardianes estaba en el puerto buscando carga. Para engañar a estos guardianes para que se acerquen al equipo de Beta, necesitarían crear una escena pública que despertara el interés de sus sospechosos en ellos. Durante los últimos días, el UNSC había estado haciendo un espectáculo deteniendo y abordando naves y específicamente fingiendo estar buscando una con misiles Archer o un Minimac. Además, se permitió que se difundiera una historia sobre el ataque del UNSC Taulanti y el robo de 10 armas nucleares. Estas cosas se hicieron para que el equipo de Beta pudieran presentarse como los piratas que habían asaltado el Taulanti. Para vender realmente la idea de que el UNSC estaba desesperado por recuperar las armas nucleares y que de hecho habían sido ellos quienes se las llevaron, el plan era que pareciera que Beta y los Spartans 3 apenas escaparon cuando llegó el equipo azul. Con este fin, los Spartans de Beta se disfrazaron para parecer mayores de su edad real que encajaban con el perfil de los pertenecientes a una banda de piratas. Beta se acercó al Goliat, que en realidad era Ross Nieto, el hijo de un famoso teniente comandante que había desertado de la armada del UNSC para asumir la causa de la rebelión. Ella reveló que sabía quién era el para ponerlos nerviosos a él y a sus tres hombres y se ofreció a pagar el transporte de su tripulación a bordo de uno de sus merodeadores, la bandera fantasma. Nieto se resistió a su oferta ya que no estaba acostumbrado a transportar personas en lugar de contrabando y también tenía poco interés en cómo le pagaría. Beta no dudó en usar una técnica de dolor en uno de los hombres que hizo que todos los ojos en el restaurante se centraran en él y que algunos clientes salieran nerviosos. Sus Spartans también sacaron sus armas de mano en este momento. La situación fue difundida por el dueño del establecimiento, Georgie Baklanoff, quien aseguró a sus desconfiados clientes que Goliat pagaría las cuentas de todos. Beta notó que dos yacals tomaron asiento en una mesa más cercana a ella que en la que habían estado anteriormente y supuso a partir de esto que podrían ser afiliados de los guardianes y, por lo tanto, para quienes era todo este espectáculo. Continuando su conversación con Nieto, casualmente les hizo saber a todos que la razón por la que su tripulación necesitaba transporte se debía a un problema con su nave, que también había sido modificada para lucir misiles Archer y un Minimac. El Goliat juntó las piezas de inmediato y cambió de tono, ahora haciendo una oferta propia en la que los llevaría a su destino a cambio de las armas nucleares. Sintiendo que la historia sobre quienes eran ella y su equipo se había comunicado de manera efectiva, le indicó al equipo azul que se colocara en posición al trabajar una determinada frase en su conversación con Nieto. Entrarían entre Tauría en cuatro minutos y no pasó mucho tiempo antes de que los vigías pagados por Baklanoff vieran a los Espartans. El lugar se despejó por temor a la invasión de los Espartans y las amenazas de su dueño. Entre los que se fueron apresuradamente estaban los dos sospechosos Yakal. Ahora todo lo que los hurones tenían que preocuparse era hacer que su escape fuera convincente. Se llegó a un acuerdo entre Beta y Goliat, a quien se le ocurrió la idea abrir un agujero en una de las paredes exteriores para que no salgan por una puerta donde un francotirador de la ONI podría estar esperándolos. Las cosas habrían ido bastante bien si Baklanoff hubiera interferido dejando claro que tal afrenta a su edificio no sería tolerada. Creía que solo necesitaba entregar a estos alborotadores a los Espartans para que se fueran. Él y sus secuaces recurrieron al equipo de Beta y, aunque ella lo convenció de que él también estaba en peligro, ya era demasiado tarde. El retraso hizo que su equipo aún estuviera presente cuando Fred y Kelly comenzaron un tiroteo. En el enfrentamiento cuidadosamente controlado que resultó, Mark G-313 fue herido en el hombro y todos menos Beta, Ross y los Espartans murieron, incluido Georgie Baklanoff, a quien Kelly le disparó como un objetivo de oportunidad. Nieto vislumbró a Linda sintiendo brevemente hacia Beta antes de que el Espartan no noqueara con un golpe limpio en su mandíbula con su rifle de asalto. Los Hurones se alejaron corriendo de los restos del restaurante ya que el equipo azul solo podía darles un tiempo limitado antes de que la necesidad de hacer todo esto creíble requiriera que los persiguieran. Linda disparó un solo tiro a los piratas que huían y destrozó uno de los muslos de Olivia G-291 antes de prestar toda su atención a asegurar a Nieto para transportarlo a un centro de interrogatorios de la ONI. Capturar al Goliat no había sido un objetivo principal de la operación, pero fue un bono. Un hidrodeslizador había quedado flotando en el agua debajo de una trampilla en un edificio delante de los Hurones que corrían. El plan era que lo usaran para escapar a través del pantano en el que se había construido esta parte de la ciudad. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlo, una minivan de tres ruedas conducida por un yacal se detuvo frente a los Hurones. La puerta lateral se abrió y otro yacal les dijo que entraran si querían vivir.